voy a hacer arroz con pollo lo primero que vamos a hacer es sofreír cuando ya esté caliente el aceite echa la cebolla que es media cebolla tres dientes de ajo ya que haya pasado un minuto le agregan un chile dulce o pimiento morrón y sofreímos un momentito ahora le agregamos el jengibre que es un pedazo calculando como el tamaño de dos dientes de ajo porque aquí el ajo fueron tres dientes entonces un pedazo de jengibre y vamos a agregarle los trocitos de una pechuga de pollo que corte en cubitos ya está enjuagada con limón y lista para empezar a ponerle los trocitos y sofreírlos agregamos el arroz en total es taza y media y sofreímos como un minuto aproximadamente se licuaron cuatro jitomates guajillos se le quitó la semilla sin agua nada más lo que suelta el juguito del tomate y se le va a agregar al arroz todo se lo vamos a agregar y vamos a sofreír hasta que veamos que ya el arroz quedó seco que ya absorbió todo el tomate licuado con unos cuatro minutos aproximadamente y va moviendo hasta que seque como el arroz ya está ya absorbió todo el tomate agregamos la zanahoria y sofreímos estas son dos zanahorias chicas cortadas en cubitos y aquí es medio chayote que lo pelee lo corté en cubitos y se lo vamos a agregar y sofreír también hasta tenerlos todos agregamos la calabaza igual y vamos mezclando hasta tenerla ya toda esta fue media calabaza local pero cualquier tipo de calabaza que tengan en casa es la que van a usar y aquí tengo una papa medianita ya pelada cortada en cubitos la remoje con agua y limón para que no se oxiden ya le quité el exceso de agua y vamos a agregarle la papa e ir sofriendo hasta tenerla toda ya con el polvo por cada taza de arroz lleva dos tazas de agua o de caldo aquí ya le estuve agregando un poquito de agua le estoy poniendo dos tazas como fue una taza y media de arroz van a ser tres tazas de agua o caldo le agrego una taza más de agua le ponemos dos hojitas de laurel le ponen sal al gusto pimienta molida al gusto y le van a poner una cucharadita de caldo de pollo en polvo le agregamos media taza más de agua porque es bastante verdura y mezclamos un poquito y le voy a poner una cucharadita cafetera de pimentón o páprica le agregamos una cucharadita cafetera y mezclamos bien le bajamos la llama tapamos nuestra sartén y le voy a dejar 15 minutos y estamos observando cuando veamos que ya empieza a sacar el vapor se empiezan a hacer como huequitos en el arroz ya nada más va a faltar un poquito ya que pasaron 10 minutos se me estaba pasando le agregan la hierbabuena o menta y cilantro unas ramitas así picaditas mueven con mucho cuidado porque ya casi está secando y lo dejan unos 5 minutos más para que esté listo pues vean esta delicia mmmm con su pollito mmmm el arroz vamos a probarlo ay pero aquí hice un chilito habanero chile habanero asado con un vientecito de ajo un poquito de naranja agria o limón con sal y vamos a probarlo mmmm mmmm la corto después en el canal de youtube tengo la receta pero le ponen su agua caliente después de un colador con su naranja agria su cilantro su sal y oh de delicioso está riquísima esta comida mmmm pero si me enchile pica mucho el habanero estaban bien bonitos pues próximamente les subiré otro tutorial nos vemos pronto que sea un excelente mañana tarde y noche abrazos y besos no 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 no